A veces hacemos un crowdfunding y yo que sé, como van cortos de efectivo el gobierno español, pues que nos vendan una isla o nos vendan algo, ¿sabes? Montar un libertad. Y luego te lo expropian. O sea, no como un terreno, no como una propiedad, no, no, como un país soberano, o sea, comprarle, como Estados Unidos le compró Filipinas a España en la guerra, ¿sabes? O sea, yo te compro una tierra que ya no es España, yo te la compro. De la misma manera que Estados Unidos le compró a Alaska, a los rusos, si lo sabías. Sí, a los rusos. Yo te lo compro en el cual es un estado donde es un crowdfunding, donde el estado es la suma de como un bien comunal, privado, como dice Bastos, donde cada uno pues tiene una escritura y es un propietario de ese territorio, ¿sabes? ¿Tú crees que no nos tratarían de estafar? Bueno, pero ya... Mira, dice por aquí, en Isla Perejil. No, pero tú piensas que tendríamos la población armada, porque se permitiría el porte de armas y cada persona tendría, pues, una... Tendría una browning, una BMG 50, calibre 50, encima de la azotea, ¿sabes? Yo lo llamaba Cataluña por las risas. La Cataluña, la auténtica Cataluña independiente. Pues Isla Perejil, ya se la intentaron. Podríamos comprar, yo qué sé, una zona de Extremadura de que no haya nadie. En fondo no es necesario que tengas grandes recursos, el capitalismo se basta con un suelo plano, ¿sabes? Exacto, compramos y vendemos lo que sea necesario, ahí no hay problema. O sea, Basics, mira, dame la zona más improductiva de España, yo qué sé, esas zonas de Teruel, de la meseta, da igual, es que no me importa, porque te voy a montar unas Las Vegas, te voy a poner... Exacto, lo primero... Lo primero un casino para que entrecás. Pero es que vamos, tú dices, una zona que es plana y pones un tipo máximo de impuestos sociales, un 5, es que SpaceX te mueve los cohetes a Teruel. Sería la hostia. Tienes a SpaceX y a Elon Musk que vive en Teruel, ¿sabes? Comprar Asturias, dice por aquí. Paseándose todos con un Tesla, tío. Todos los de Teruel paseándose con un Model S. Asturias, Asturias nos iba a salir bastante cara. Asturias, dice que compremos. Sí, pero Asturias es montañosa, necesitamos un sitio plano que podamos meter muchas empresas. ¿Y por qué lo de plano? Porque a lo mejor... Podemos construir más y podemos meter más negocios. Bueno, sí, es verdad. Necesitamos espacio para poner, yo sé, la sede de Google, la sede de Apple, la Silicon Valley, la sede de Cisco. Hacer directamente ya un trato. Los campos ocupan espacio. Claro. Bueno, podíamos, de hecho, tenerles como socios. Decir, oye, ayudarnos que os vamos a meter la sede aquí. Capital en chat. Vamos ahí y hicimos... ¿Cuál es su proyecto empresarial? Mi proyecto empresarial no es nada innovador. Es simplemente comprarle un trozo a España para montar Liderland. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Vamos, es que firman mañana, ¿eh? Firman mañana. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? No iban a querer porque nos iban a decir, no, porque no estáis en la Unión Europea. No nos van a dejar operar desde allí. Eso no es un problema. Con dinero, si tú metes pasta, te hace la ola. Tú metes allí dinero, yo qué sé, criptomoneda. Todo se paga con criptomoneda real anárquica. O sea, bueno, es que todo Dios se va allí, ¿eh? Todo Dios. Eso sí que sería la hostia, crear un criptoestado en el que la deuda, todo, o sea, sea nominal en criptomonedas. Todo derechos de propiedad, vienes comunales privados, nada público. Y escucha, Matt, eso tiene mejores visos para financiarse. ¿Sabes por qué? Porque podríamos apelar a toda la comunidad de criptoentusiastas, que son muchísimos y manejan muchísimo dinero. Imagínate el proyecto, ¿eh? A nivel mundial. Vamos a crear el primer criptoestado. La cantidad de... Pero te digo yo que esto parece una coña, ¿eh? Parece una coña. Pero te digo yo que tú montas un estado, aunque sea en un páramo, aunque sea en Marte, donde pones un tipo máximo del 5%, y te viene, vamos, te viene una inversión a borbotones, ¿eh? Pero yo creo que hay otra serie de problemas, porque si no, por ejemplo, con Liberland, el proyecto de Liberland no se habría enfriado tanto. Es que es un pantano, ahí lo reconoce. Bueno, pero es que el tamaño no debería ser ahí ningún tipo de problema. O sea, la cuestión es que hay... Bueno, pero hay un momento que no te cabe más gente, no te cabe ya más de eso, o sea... ¿Cuál es la extensión? O sea, creo que daba para hacer... Creo que era como rollo Mónaco, ¿no? O algo así. Sí, pero si te fijas, Mónaco ya no cabe un alfiler, no cabe nada. No cabe nada más en Mónaco. Vale, pero en Mónaco, aunque no quepa nada, hay un país constituido. Sí, pero te quiero decir, tú no vas a poner la sede social, yo qué sé, de Apple, con 5.000 ingenieros en Mónaco, pero no te caben. No necesitan 5.000 ingenieros, ahí tendrían una sede a nivel fiscal, los ingenieros los tendrían en otro sitio. No, pero si al final tú tienes a la gente en el sitio que menos te cuesta a nivel fiscal. Entonces, supongo lo que pasa con Irlanda, quiere decir, si a mí al final me supone muy poco... En Jaén, mira, dice, ¿en qué terreno de España se compra? Ya ha salido Jaén, el primero. Pero Miriam, muchísimas gracias por traerme a tus 32 secuaces, me han hecho un raid por aquí. Sí, 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 sí. No, es interesante esto, es interesante. Y te digo yo que esto no... Vamos, esto... Es que los gobiernos no son tontos, los gobiernos son conscientes de que al final muchas de las cosas que ellos nos imponen es a base de martillazos. Es decir, si tú dejas, la gente se va. ¿Tú crees que sería factible de verdad el comprarlo? Si te lo venden, sí. Si te lo venden, claro. Yo es que creo que hay una serie de problemas asociados que probablemente no se conocen porque no se están dando operaciones de compra-venta de países todos los días. Pero creo que hay algún motivo por el que el Iberland no funcionó bien y es algo a nivel diplomático, a nivel... No, en realidad no está reconocido. O sea, primero te tienen que reconocer como país. Exacto. Eso es lo más importante, que te reconozcan como país. Y eso no ha ocurrido, pero es decir, si tú legalmente, yo qué sé, te vas a ver a Pablo Iglesias y a... Pero escucha, 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 Matt, que aunque nosotros lo compremos, aunque nosotros lo compremos, yo no creo que eso sea sinónimo de que te reconozcan. Si lo haces legalmente, sí. Es decir, si no hay una guerra en la cual hay un contrato... Es que en el caso del Iberland lo que hay es unos territorios que no están reclamados. Yo eso sí me lo estuve leyendo a fondo y me pareció que estaba bastante bien montado porque es que literalmente ninguno de los dos países lo reclamaba. Sí, pero aunque no lo reclaman, en estos dos países se ponen de acuerdo rápido. O sea, la única alternativa, la única solución es que un país libremente te venda un trozo de su territorio. Qué cabrón. Me han mandado unos bits aquí porque nosotros tuvimos un servidor de Minecraft, anarcocapitalista, que se llamaba Liberland. Y me pone, ¿hablas del Liberland real o de la de Minecraft? Bueno, da igual, ninguna funcionó. No, pero de verdad que es totalmente... que si tienes a un país que te quiere vender un territorio, legalmente lo puedes comprar. Entonces entiendes que tú le has pagado y por tanto te cede los derechos. Mira, me dan una estrategia por aquí muy interesante. Dice, lo importante es que te reconozcan. La mejor estrategia es, nombra a la reina de Inglaterra jefa de Estado y así lo reconocen en la Commonwealth. Pues ciertamente, ciertamente. Seríamos súbditos de la reina. Bueno, pero si eres súbdito y no te cobran nada, no me importa ser súbdito. Podemos hacer un trato, ¿no? Que tengan allí la sede, las empresas que ella la prefiera y ya está. Joder, pero será que no hay tierras en el mundo deshabitadas que se podría hacer? Mira, dicen, Bill Gates lo hizo en Estados Unidos para hacer una ciudad tecnológica. Pero yo creo que no... Pero nunca, nunca, no le cedieron la soberanía. Yo te hablo de ceder la soberanía. No comprar un trozo de terreno que al final es una concesión que te otorga el Estado. No, no. Es comprarle una porción al Estado en cual el Estado, ese territorio ya no es del Estado. O sea, que es la auténtica propiedad privada, no una concesión. Se me está ocurriendo una idea, se me está ocurriendo una idea que antes se estilaba mucho, que le podía interesar además al Estado, que es que nos dé una cesión, una cesión por 25 o 30 años. ¿Por qué? Porque así el Estado se garantiza que como vamos a crear un sitio súper próspero, dentro de 25 años recupera algo que está muy bien. Y los liberales demostrarían que se puede crear un sitio, un país libertario que prospera y que es la hostia. Bueno, pero al final como todo país socialista tiene que parasitar de alguien. Por lo tanto, al final lo que haces es que le pagas un pequeño tributo para que no moleste y ya está. Aún así, para eso está el porte de armas. Además, si tienes una sociedad armada, claro, tú tienes que montar un sistema donde la gente tenga armas en casa. Lista por si viniese una invasión extranjera. Oye, por cierto, eso en... En la entrevista me lo vi que lo comentabas, que sí que era muy normal que unos amigos tuyos una vez te dijeron de Sí, sí, yo tengo este arma o algo así. Sí, 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 sí. Lo tienen como quien tiene... Yo que sí, sí, es normal. Todo el mundo tiene su cajón, su armario, su armería, sí, no hay ningún problema. Yo he ido a casas como la que estás viendo detrás de mi casa y estar haciendo una fundía aquí detrás, al lado del sofá, y que te saquen un fusil de asalto. Joder. No, una pistola, un fusil de asalto. Es que yo siempre pongo de ejemplo a Suiza, porque no sé si es el primero o el segundo o algo así, es el país que tiene más armas per cápita y una tasa de homicidios más baja per cápita. Me parece la hostia. Pero yo te digo, tío, había que mandarle un correo a los más, tío. Como pongas, yo que sé, te vayas al trozo más cutre de España que no sale ni una planta. Y si lo compras y le pones a... Les pones, yo que sé, allí, no sé, por decir algo, no sé, no sé, decir una cifra, 40.000 millones. Le pones allí 40.000 millones. Te lo venden. ¿Tú crees? Yo es que... Y entonces, ¿por qué no ha ocurrido? ¿Por qué no es más común que los ricos compren y se hagan algún tipo de país? Bueno, es buena pregunta, ¿eh? Pero históricamente esto ha ocurrido, ¿eh? Históricamente sí ha ocurrido. No me estoy inventando nada que no haya ocurrido. Pero por temas más relacionados con... Los estados se han comprado terrenos entre ellos. Los estados se han comprado sus propias tierras. Sí, pero estaba ahí metido temas de la realeza y tal. Y yo creo que en ese entorno sí que es verdad que ellos trataban al estado como eso, como propiedad. Antes lo comentábamos, ¿no? Entonces, te vende un trozo de esto, tal. Pero piénsalo desde un punto de vista de... Vamos a pensarlo, Matt, venga. Vendemos este trozo. ¿Qué te crees? Que no van a salir los típicos perroflautas a decir... No, no se vende. El trocito de Jaén no se vende. Es inmoral. El dinero lo mueve todo. El dinero lo mueve todo. Bueno, pero también... Todo tiene un precio. Pon una cifra. Tú pon una cifra jugosa y se les cae la baba. Se les cae. Tú pon una cantidad. Es que se lo flipan. Además, con el país endeudado... Madre mía. Tú pones una cifra desorbitante y... Joder. ¿Tú no te acuerdas que casi... ¿Te acuerdas lo que iban a hacer la ciudad esa de Texas? El Texas no. Las Vegas estas de Madrid. El inversor sí que iba a poner una morterada de dinero. Estaban a punto de cambiar hasta las leyes del tabaco solamente para la inversión. Sí. El dinero lo mueve todo. Tú pon pasta. Tú pon pasta. Pero pasta de verdad. Pero claro, es que a lo mejor es muchísimo. Es algo desorbitado. Pero lo recuperas, tío. Lo recuperas. Si tú montas un Liberland, lo recuperas en 30 años. Bueno, pero hay alguien que tiene que arriesgar a 30 años un montón de pasta. Sí, pero coño. Pero no una persona. Se puede hacer un bien comunal, privado. Un crowdfunding, tío. Como una sociedad limitada donde... Imagina que montas una sociedad limitada, un fondo de inversión, tío. Es que sabes cuál es el problema. Una SICAP gigante donde todo el mundo comete dinero en la SICAP. Pero yo... Compre un terreno. Mira, te lo digo como inversor. Yo le veo muchísimo riesgo. Muchísimo riesgo. Tío, más riesgo es montar un negocio con un 25% de impuestos de sociedades, tío. Bueno. Ambos son riesgosos. No te lo voy a negar. Pero en el... Yo pongo pasta, tío. Yo encuentro a alguien que pone dinero. Yo compro... Yo invierto, tío. Yo invierto... Pongo mi parcelita, tío. Pongo mi dinero. Vendo mis activos y compro... Yo creo que no hay mejor inversión que hacer eso, tío. Yo el hecho de que no se haya hecho nunca me genera bastante intranquilidad. Bueno, la isla de las rosas. ¿No has visto la película en Netflix? La isla de las rosas. No. De los años 60, 70. De un ingeniero libertario italiano que estaba hasta los huevos ya de la burocracia. Y se miró el tema de las aguas territoriales. Encontró que por el... Creo que fue el mar Adriático. Justamente, nada. Se fue de las aguas territoriales, aguas internacionales y montó una base petrolera. Ah, sí. Lo de la base petrolera. Sí. Eso lo he visto. De hecho, iba a decir. Igual no sale más a cuenta invadir una base petrolera. Muy armados y defenderla. Ahí Poderico, muchas veces, un casino y cuatro familias. Yo te hablo de algo gordo. Comprarle un terreno tan grande como media Suiza. Algo gordo. ¿Sabes? Estas zonas despobladas de España que no vive nadie, que es todo secano. Pues un trozo así. Es que creo que cobrarían una cantidad tan exagerada que no... Bueno, mientras vayan como más endeudados estén... Bueno, es verdad. Más barato venden. Eso es verdad que en España nos iba a salir más barato que comprar un canton. La misma Venezuela. La misma Venezuela. ¿Tú crees que el manduro este no te vendería una isla de Venezuela? Pero luego te la quita. Ese es el problema. Bueno, pero tú ya te has armado, te has aliado y ya tienes... No eres tonto. Es decir, tú pagas una seguridad privada. Tú ya te alías con algún país que te soporte, ¿no? Dicen por aquí los cabrones. Dicen Carlos Nobel por tres de margen, ¿no? Yo siempre les aconsejo que los productos que vendas tengan entre un dos y medio y un tres. ¿Sabéis qué es lo que pasa, gente? Que el retorno... A mí la idea me gusta, por supuesto. Pero siendo pragmático, lo que veo es un riesgo muy, muy grande. Porque tú estás recabando muchísimo dinero y no sé por qué tengo la sensación de que hoy en día el que se produjese una transacción así, habría mucha gente que diría... Yo qué sé, podrían poner... Escucha, pero podrían poner cualquier pretexto para decir no, es que es ilegítimo, es que se han aprovechado de la crisis. Es que hay que revisar esos contratos. Y un Estado, tío, es el ser más tramposo y del que menos te puedes fiar del mundo. Y entonces puede decir, no, no, es que lo comprasteis cuando estábamos en la crisis del coronavirus y hemos decidido, ¿qué tal? A expropiarlo. Pero nadie invade un país próspero. Porque le sale más rentable... Pero ¿y quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? En Europa no se van a partir la cara por alguien tan pequeño. Si hay relaciones comerciales, sí. Si tú eres un proveedor bueno y tienes innovación. Es un tema económico. Te pongo un ejemplo. Vamos a ver. Si tú mañana montas un territorio, yo qué sé, una isla grandota, algo grande, no una isla pequeña, algo gordo, yo qué sé, que te vende Maduro, de Venezuela. Y tú allí permites la inversión extranjera a niveles brutales. Y tienes un montón de empresas europeas, americanas, que invierten allí. ¿Qué incentivos tienen de que eso se ha invadido? Cuando ellos tienen su propia inversión... Pero escucha, es que igual nos sale más barato hacer lo siguiente. Comprar dos cruceros, uno que esté estropeado, con el bueno remolcamos el segundo, en medio del mar los unimos, le ponemos unos pilotes y tenemos una ciudad... Mira, hablan del Sahara Occidental. El Sahara Occidental montas un Dubái, ¿eh? En el Sahara Occidental, si montas un sistema capitalista que defiende la propiedad privada, la seguridad jurídica, en estado puro y unos impuestos minúsculos, en 20... Bueno, mira Dubái. Es que es Dubái desde hace... Mira cómo era Dubái hace 20 años. Es que es el claro ejemplo. Es el clarísimo ejemplo. El problema que veo es que... Para mí, creo que nos darían un precio desorbitado. Nada, nada más. Venga, vamos a cortar que ya la una. Yo para mí es tarde. Bueno, yo me voy a quedar aquí un segundo. No, pero el rey de Marruecos, tío. El rey de Marruecos, tío. Le dices el Sahara Occidental, tío. Que seguramente que son solo problemas, tío. Es un desierto que no hay nada. No hay ni petróleo, tío. Te lo vende a precio de saldo. Y tú allí montas un Dubái. Montas el Burj Khalifa, el doble de grande que el Burj Khalifa. Yo cuando nos den la cotización de a cuánto lo venden... Sin miedo al éxito, Carlos. Qué cabrones. Yo cuando nos den la cotización me lo pienso. Tengo que ver el precio del activo. Ahí es donde se va a decidir todo. Bueno, señores... Todo el mundo me está diciendo que el Sahara Occidental sería un gran sitio para invertir. Hay fosfatos en el Sahara. Un edificio con una serpiente rodeándolo. Yo voy a marchar que me toca leer los bits. Yo mañana curro, Dios. Joder, pues venga, venga. Qué soracas, eh. Muy bien, muy bien. Bueno, un auténtico placer, Matt. Espero que hagamos muchísimo más porque la verdad es un gusto. Cuando quieras, tío. Podemos seguir maquilando el Liberland. Nuestro futuro Liberland. Yo es que quiero ir a los números. Cuando nos haya dicho el Ayuntamiento de Jaén en cuanto nos vende las tierras. Ahí, porque veo que es una parte clave eso. Imagínate que te piden por un cacho de esos, que te piden, yo qué sé, 57.000 millones de dólares. Mira, los gente que nos sigue, algunos están en la universidad. ¿Podríais proponer a vuestros profesores progres o como proyecto final de carrera el estudio, la viabilidad de montar un país anarcocapitalista? Bueno, miniatista. El cual no hay zurdos. Es un trabajo interesante. Proponérselo a vuestros profesores.